Hay un programa para racionar el agua, pero no hay tandeos por el momento. Así fue la respuesta del gobierno del estado ante la falta del suministro en varias colonias de Tijuana. De acuerdo con la gobernadora Marina del Pilar Ávila, sí cuentan con un plan, pero no especificó ni dio fecha de cuándo sería aplicado, a pesar de que anteriormente había informado que posiblemente entrarían en vigor los tandeos a finales de este mes. Y es que al ser abordada por los cortes de agua y los tandeos, la mandataria estatal refirió que su gobierno apuesta por el cuidado del vital líquido desde casa. Sí tenemos un programa de racionalización del agua, adelante Armando por favor, sobre todo para las zonas de la costa. Entendemos la situación que se presenta en Tijuana durante particularmente los meses de verano, pues ya la conocen los ciudadanos, esto es de manera permanente, cada verano pues existen programas de racionalización, sí seguir insistiendo en que cuidemos el agua, en que utilicemos lo que necesitemos utilizar, que no haya desperdicios. Y bueno, Armando puede explicar un poco más cuál va a ser el proceso durante las próximas semanas para mantener el acueducto con el agua necesaria para todos los próximos meses. Y mientras la gobernadora Marina del Pilar Ávila aseguraba que sí hay un programa, el nuevo titular de la Secretaría para el Manejo, Saneamiento y Protección del Agua, CEPROA, Armando Samaniego, aseguró que no hay un plan en estos momentos, ya que se haya abasto de agua para la ciudad. Dijo que lo que actualmente ocurre en torno a los cortes es por cuestiones de mantenimiento al acueducto Río Colorado-Tijuana, acciones que son tomadas precisamente para evitar los tandeos. Un programa de administración del agua implementado por el organismo local, al contrario, en este momento está dando mantenimiento preventivo en un programa ambicioso de mantenimiento de líneas de agua potable precisamente para que no haya más desperdicio de agua. En plena sequía, en la sequía más grande de la cuenca del Río Colorado, no podemos darnos el lujo de estar desperdiciando agua que llegaba a niveles superiores del 20% de desperdicio. Entonces están dando esos mantenimientos, por eso eventualmente se dan cierres parciales en tanto se define eso. En lo único que sí concordaron tanto la gobernadora como el titular de la CEPROA fue en que la ciudadanía debe cuidar el agua para evitar los tandeos, ya que la presa El Carrizo se encuentra en un 50% de su capacidad. Pero a pesar de que aseguraron que por el momento no hay necesidad de cortar el agua o aplicar los tandeos, este miércoles seis escuelas de Tijuana, entre ellas la preparatoria federal Lázaro Cárdenas, no tuvieron el suministro. Al respecto, el titular de la Secretaría de Educación, Gerardo Solís, indicó lo siguiente. Mira, este tipo de incidencias está vinculado con una problemática del Estado, en este caso Tijuana. Yo te diría antes de entrar a Tijuana cómo en Ensenada nos hemos sincronizado porque tiene una cultura de la falta de agua. Respecto a las escuelas que se quedaron sin agua, el secretario de Educación refirió que fueron pocas horas las que se vieron afectadas. Incluso indicó que en el caso de la preparatoria federal Lázaro Cárdenas ya contaban con el suministro. Sin embargo, Comunicación Social de la institución educativa aseguró que hasta las tres de la tarde todavía no había llegado el agua. Con imágenes de Luis Carlos Ramírez, para Primer Sistema Noticias reportó Carolina Vásquez. Comunicación Social de la vida de la ciudad.